Te vamos a hablar con Roberto Castillo, que es el abogado de la víctima. Digamos la víctima, uno no lo dice despectivamente del caso Villa. Digamos, uno dice la víctima para que no trasciendan los nombres, es que se dicen iniciales. También dar iniciales es un poco buscar e indagar y conseguir el nombre y el apellido. Pero por eso decimos la víctima, no lo decimos peyorativamente. Doctor, ¿cómo le va? Marcelo Palacio y Martín Candalaf aquí en Radio La Red. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo Martín? Buenas tardes para los dos. ¿Usted es futbolero, doctor? Sí. Nosotros planteábamos esto, que no es un caso común y corriente el caso de los jugadores de fútbol. Porque, doctor, usted hace eso y el estudio de abogado por donde trabaja dice que todo tipo de denunciado se le recibe el vínculo contractual y listo. Acá lo que estamos hablando es un patrimonio de un club que es una asociación civil sin fines de lucro donde decide tomar esta posición que una vez lo marginó y otra vez en este caso tomó la posición de que, bueno, hasta que... Acá, a ver, yo tengo una posición totalmente parcializada. Todo lo que estoy, de alguna manera, proponiendo ante la Fiscalía, considero que tengo elementos de prueba para condenarlo, pero la realidad es que vamos a ser justos con la apreciación del planteo que ustedes están haciendo. Vivimos en un sistema republicano que nos basamos en base a la Constitución Nacional y sería inconstitucional plantear que por una denuncia te excluyan de un trabajo. Eso es como primera instancia. La realidad es que el principio de inocencia debe prevalecer hasta tanto no sea quebrado. Ahora bien, como vos bien lo dijiste, Boca Juniors es una institución deportiva. O sea, tiene que prohibirle que Villa trabaje. Y yo considero que legalmente no es ilegal lo que hace Boca. Es decir, si quiero utilizar al empleado, pero sí sus pronunciamientos, sus expresiones públicas tienen que ser medidas. ¿Por qué? Porque vos tenés a una persona que está siendo acusada y hay una mujer que está presentando una denuncia. Entonces, en el supuesto de que él sea condenado de acá a un año, vas a quedar como una institución que saliste públicamente sin ni siquiera ver el caudal probatorio que hay en el expediente para decir los bancos con expresiones que uno tiene que tener en cuenta que con un dirigente de una institución como Boca, cualquier expresión que haga para un lado o por el otro, va a tener cierta relevancia. Entonces, digo, por un lado, la parte legal, ¿lo tienen que excluir de una final o tienen que dejar jugar? Yo considero que no es ilegal que él juegue. Ellos pueden hacer utilidad de su empleado, pero sí también tienen que tener recaudos para la hora de pronunciarse ante la sociedad porque hay una persona que está denunciando un hecho que es extremadamente grave. Esa es mi posición que tengo sobre la situación que están planteando. Doctor, hace algunos minutos nada más terminó la pericia psiquiátrica a la víctima. ¿Qué sucedió ahí? ¿Ya se conoce alguna conclusión o todavía no? Yo ahora estoy manejando justamente los tribunales de Lomas, estoy volviendo a mi casa. Cuando llegue, me voy a fijar en el sistema, a ver si ya cargaron lo que es el resultado de la pericia, pero entiendo, según lo que me relató la víctima, es que se dio en un marco de normalidad, que le hicieron preguntas, que indagaron un poco sobre su infancia, sobre su vida, que tuvo la perito de parte, y no más que eso. Y hoy también tenía que declarar, estaba previsto que declare la médica que la atendió en el hospital Pena, que para las fiscales es fundamental, y aprovecho la pregunta para sumar algo de información que conseguí hace algunos segundos, que hay como una especie de divergencia dentro de la fiscalía, porque antes estaba investigando una fiscal, que se llamaba Vanessa González, que era la fiscal que había quedado porque la titular se había tomado licencia, ahora cuando llegó la titular revisó las pruebas, y hay una pequeña diferencia en cuanto a los criterios de la evaluación de la prueba. Pero más allá de eso, hoy tenía que declarar la médica que atendió a la víctima. ¿Por qué no declaró y cuándo va a declarar? En principio lo que dice la doctora que se tenía que haber presentado el día de hoy es que no está en la ciudad, se le propuso realizar una videollamada para que preste la declaración testimonial que necesitamos para esta investigación, y lo que dice es que está con fiebre, con lo cual no puede o no se considera en condiciones aptas para dar su testimonio. Yo imagino que la fiebre se le tendrá que ir para la tarde o para mañana. Le propuse al Ministerio Público Fiscal el estar a disposición, nosotros como particulares damnificados, para hacerlo mañana. Le preguntamos ahí al defensor si tenía algún problema. Dijo que no tenía problemas, así que estimo que mañana se le irá la fiebre o el domingo y podrá dar su testimonio. Lo cierto es que, bueno, creo que se le pusieron la notificación el día martes, con lo cual hubieron unos días como para... Claro, eso es lo raro. Para mí fue un imprevisto, pero en principio no tendría por qué desconfiar de absolutamente nadie, hasta tanto con el transcurrir de los días cambie esta posición y se pueda brindar esta declaración testimonial que para mí es elemental. Doctor, disculpe mi ignorancia, porque por ahí estoy preguntando una barbaridad, pero me parece que por ahí para la gente común y yo quiero preguntarle. Sí. Cuando usted presenta el escrito después de un año del hecho, y no le estoy cuestionando que haya pasado un año, porque la víctima tiene derecho a denunciar cuando se le cante, cuando se anime, cuando fuere que sea. Acá no estamos para juzgar a la víctima en el momento que lo ha hecho. Usted cuando hace el escrito, después se presenta la denunciante a hacerlo en forma cara a cara, cuando hace el escrito, ¿no tuvo contacto con la médica? Por ahí usted me dice, no corresponde Palacios tener contacto. Digo, ¿usted no tuvo contacto con la médica para decir, mire, la vamos a poner en esta situación? ¿Tuvo alguna charla o no? Justamente lo que le explicaba hoy a la Fiscalía es que traté de dejar un testigo que sea un testigo puro, de un nosocomio público, con lo cual me parecía que mayor transparencia que esa no había para contar la historia y reconstruirla. Entonces, la realidad es que la invocamos, entendiendo que tendría que la Fiscalía realizar todas las diligencias correspondientes para contactarse con el hospital y para decir, por favor, denme los datos de esta señora, que necesito de alguna manera su testimonio. Yo lo entendí como un acto de alguna manera de transparencia, pero bueno, creo que está de alguna manera respondida la pregunta. No tuve contacto porque no lo consideré prudente. Pensé que era mejor que la Fiscalía se dirija a ella y la solicite su declaración. Hay un... Cuando la víctima declara, cuenta que cuando se encontró con la médica adentro del consultorio, la médica le preguntó si había sido abusada sexualmente, le confirmó que había lesiones compatibles con abuso sexual o que por lo menos tenía lesiones, que en un momento la médica se va y ella pensó que iba a denunciarlo con los policías que estaban abajo y en ese momento la víctima se asusta y se va. ¿Eso quedó asentado en algún lugar o es lo que dice la víctima y por eso es tan importante el testimonio de la médica? Lo que también podríamos ampliar un poquito más es a una residente que refiere la... que la víctima refiere que habría presenciado también la charla. Esto se lo manifesté hoy al Ministerio Público Fiscal teniendo en cuenta de que de alguna manera u otra se está viendo esta testimonial está siendo postergada. Entonces, el tener dos testimonios de una misma situación a mí me da la posibilidad de poder controlar mejor la prueba teniendo en cuenta de que te reitero es algo inusual lo que pasó el día de hoy y para ir puntualmente a lo que me estás preguntando yo lo que necesito introducir en la acusación necesito el testimonio de ella porque hay cosas que se hablaron pero hay cosas que no se vuelcan en un documento. Imaginate que ningún médico va a poner producto o producido por un abuso sexual porque eso es una conducta que es más propia de la justicia y un médico tampoco lo puede saber aunque la víctima se lo refiere ¿Qué pasa si la médica dice no me acuerdo? Porque la verdad que pasó un año pasaron muchas ¿puede pasar que ella no me acuerdo? Puede pasar yo creo que puede pasar que lamentablemente en este caso se hace público este juicio pero es algo que los médicos de los hospitales públicos reciben a diario y eso es cierto que puede pasar ante eso yo lo que solicitaría es si puede ratificar la firma y si me dice que le diagnosticó analgésicos cuando ella diagnostica analgésicos tiene que haber o constatado una lesión entonces hay igual una forma de ir conduciendo la declaración para que ella me termine de alguna manera manifestando cómo trabaja ella no creo que le receta analgésicos a todo el mundo es decir que algo tuvo que haber visto presentó y dice que la chica la víctima tiene que entrar en un estado de alerta y advierte una situación riesgosa entonces yo sobre eso necesito indagar independientemente de que se acuerde de la cara o no de esta denunciante Van a presentar más chats es decir ya aparecieron algunos chats la víctima yo sé que se comunicó con Villa al día siguiente o a las horas siguientes del abuso sexual hay más chats ¿qué dicen esos chats? Sí nosotros lo que estamos haciendo es recabando la prueba y a medida que la vamos consiguiendo la vamos incorporando al expediente es cierto que el día de hoy tenemos material probatorio como para aportar a la causa por ejemplo algo muy puntual es una una captura de pantalla donde Sebastián Villa le refiere a ella que de él depende toda su familia que de él no se puede hablar socialmente que cualquier cosa que diga ella o que denuncie de alguna manera le iba a poner en una posición desventajosa con los ojos de la sociedad y para su trabajo y ese es un chat que nos parece importante que lo tenga al Ministerio Público Fiscal para seguir aportando teniendo en cuenta esto que yo no lo tenía en cuenta como me decís que hay divergencias sobre los criterios de la prueba entiendo que es momento de seguir investigando y aportándole el caudal probatorio para que ya no tengan dudas de que este muchacho tiene que ser citado a declarar indagatorio y se le tiene que dictar una preventiva Doctor, te quiere hacer una consulta José Echatru que está en la mesa con nosotros ¿cómo te va? Bueno, obviamente es una situación súper delicada estábamos hablando de los tiempos y conjeturando un poco qué deberían hacer los clubes y es complicado es cierto lo que vos decís que lo tienen que dejar trabajar y siempre está la presunción de inocencia ¿no tuvo nunca más contacto la víctima o hace cuánto que no tiene contacto con Villa después de que bueno salieron estos chats supongo que hace un tiempo ella tuvo ella tuvo contacto un tiempo porque tenía una relación producto de ese contacto es que surgen estas capturas de pantalla de las cuales ella de alguna manera en un estado de vulnerabilidad era influenciada para que no uniste la acción penal para que no denuncie y eso son las capturas que le estamos entregando a la Fiscalía para que tenga mayor caudal probatorio para poder llamarlo indagatorio en relación a los clubes yo vuelvo a dejar en claro que más allá de todo creo que el proceso penal es la mejor herramienta que como sociedad encontramos para dilucidar y esclarecer los hechos entonces no me voy a contradecir de algo que es mi trabajo diario para mí el principio de inocencia de él hasta el momento no está quebrado estamos trabajando para hacerlo si me parece que hay que ser cauteloso en situaciones como estas a la hora de pronunciarse y de opinar eso solo ahora en relación a su trabajo para mí como no se quebró el principio de inocencia si el club lo quiere utilizar y legalmente está en todo su derecho es decir después podemos decir el club puede ser más simpático y a mi criterio podría pero bueno es un segundo plano cada uno se pone en la posición que quiere pero legalmente no me parece que esté el club actuando mal quizás con algunas manifestaciones de los dirigentes si me parece a mí imprudente pero bueno eso es para discutir otro tema Doctor le hago la última tema delicado a usted le consta que la señorita Cortés que es la anterior denunciante llegó un arreglo extrajudicial más allá que la causa siga por obviamente la vía judicial porque la denunciante puede llegar un arreglo extrajudicial cosa que le asiste el derecho nadie la está cuestionando pero después sigue la causa porque sería citado a juicio oral también por la primera causa de la señorita Cortés claro porque acá acá pasa lo mismo que cuando la citamos a ratificar más allá de hablarle del falso testimonio que se hace generalmente con todas las personas que denuncian lo que le solicita el ministerio público fiscal a cualquier denunciante es decir bueno me habilitaste para que me estigue una vez que me habilitaste yo ya sigo con el camino judicial independientemente de que de que la víctima puede iniciar un daño su perjuicio por el daño que le produce la lesión o el abuso o lo que es ¿sabes por qué es eso? porque hay muchas víctimas que después el abusador el violador el golpeador lo que sea va y le pide perdón y la víctima lo perdona entonces la víctima dice no sabe que lo acabo de perdonar no pasa nada bueno antes porque ellos tenían una relación viste por ahí una relación tóxica claro en esas relaciones después el tipo le pide perdón a la víctima la víctima va y dice no ya sabe que ella me perdonó y después la termina matando y juega mucho esto de me perjudicás laboralmente la imagen entonces es como mucha presión por eso mismo ya la justicia dice como norma como bien dice el doctor Castillo se sigue adelante a pesar de que la víctima lo perdone o no quiera seguir claro yo entiendo que en el caso anterior que tuvo según los trascendidos mediáticos la verdad que si me preguntaste consta por eso por eso le pregunté pero si sé que hizo un acuerdo en sede civil hizo un acuerdo en sede civil según lo que me comentaron pero la acción penal está haciendo levada juicional y público con lo cual ¿su cliente está dispuesto a un acuerdo extrajudicial como el de Cortés en el anterior caso? la realidad es que no ni siquiera nos sentamos a hablar de eso ella ahora pensaba que estuvo acá producto de la del requerimiento judicial y después se va de vuelta a quedarse resguardada en algún momento entendiendo que yo primero necesito quebrar el principio de la ausencia y sostener esta acusación verbal con pruebas que es lo único que nos podemos basar porque ninguno de los que estamos hablando estuvimos en esa habitación yo confío en ella pero más confío en la prueba que me trajo entonces desde ese lugar es que voy a esperar que avance un poco más el proceso y después según lo que ella me requiera yo trabajaré en consecuencia doctor le mando un abrazo gracias por estos minutos con radio ahora es grande que anden bien ahora es grande